Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar del nuevo Kia Niro EV, un modelo 100% eléctrico muy interesante. El grupo Hyundai Kia está inmerso en una modernización muy grande y avanza hacia la hibridación y electrificación a un ritmo muy elevado. Hace poco más de dos años lanzaba sus primeros híbridos para rivalizar con la todopoderosa Toyota, reina y señora de este nicho de mercado durante años. Lo hicieron con el lanzamiento del Hyundai Ioniq y el Kia Niro. En el caso de Hyundai optaron por un vehículo muy similar por concepto al Prius de Toyota, pero ofreciendo más potencia y más equipamiento por un precio más reducido. El Ioniq se presentó en tres variantes, híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Por el lado de Kia se optó por presentar el Niro, un crossover más cercano a un compacto que a un SUV con algo más de amplitud interna y que inicialmente salió con versión híbrida e híbrida enchufable. En este caso no había variante totalmente eléctrica. Ahora le ha llegado el turno y lo hace por la puerta grande. Hace poco se presentó el Hyundai Kona EV, un eléctrico englobado en el segmento B, con unos 450 kilómetros de autonomía según el nuevo ciclo WLTP, por lo tanto unos 450 muy reales. Pero el Niro EV viene a mejorar lo presentado por el grupo hasta ahora. Se trata de un modelo englobado en un segmento superior, el C, dotado de mucho más espacio para los ocupantes y un gran maletero de 450 litros. Se ofrecerá en dos versiones, la primera de 134 caballos con una batería de polímero de litio de 39,2 kilovatios hora de capacidad que logrará una autonomía real de 300 kilómetros. La segunda tendrá una potencia de 204 caballos y una batería también de polímero de litio, de esta vez de 64 kilovatios hora, con el que logra una autonomía real de 450 kilómetros. La recarga de la batería hasta el 80% se podrá realizar en menos de una hora, concretamente 54 minutos en cargadores de 100 kilovatios de potencia. Las cifras de autonomía son muy buenas, sobre todo si tenemos en cuenta que son similares a las del Hyundai Kona, un coche mucho más pequeño y englobado en un segmento inferior. Esto hace que el Kia Niro sea un buen coche para enfrentarse a viajes largos, ya que con pequeñas paradas para descansar y tomar un café serían suficientes para mantener la batería en un nivel alto de carga. Estéticamente las diferencias son mínimas, solo las básicas para adaptar el modelo normal a la electrificación. Desaparece la regía frontal y se mejora así la aerodinámica global del vehículo. Por lo demás no hay cambios sustanciales en el exterior del vehículo, algo lógico al ser un modelo con poco tiempo en el mercado. Internamente sí hay más diferencias, sobre todo en la zona donde iría la palanca de cambios. En este caso se ha sustituido por una consola flotante que equipa un selector redondo con el que se selecciona el modo de conducción deseado. También en esta consola se encuentra el botón para el freno de estacionamiento. Se suprime por tanto el anticuado freno de pedal. El resto del interior permanece inalterado, la instrumentación y mandos para la vida a bordo son los mismos que podemos encontrar en la versión híbrida e híbrida enchufable. También el equipamiento disponible es similar, pudiendo equipar todo tipo de elementos de confort y seguridad. Ya os adelanto que podría hacer una prueba de este modelo cuando esté disponible y está claro que los eléctricos son cada vez más interesantes y poco a poco se van convirtiendo en alternativas reales a la combustión. Estaré atento a las novedades y os mantendré informados de todo. De momento esto es todo. ¡Un saludo!